La Escuela de Arte Integral y Compañía Teatral Teatro Abierto realizará un taller de montaje que involucra actores profesionales que compartirán escenario con niños y jóvenes de entre 8 y 17 años. Los invitamos a que tengan más información sobre nosotros y se unan a esta maravillosa experiencia que permite que los niños y los adolescentes que han estado tanto tiempo encerrados puedan conectarse con cosas diferentes, con su cuerpo, con su voz, bailar, expresarse. El taller abordará los procesos para una presentación teatral como la actuación, expresión corporal, danza, improvisación, zancos y otros elementos de las artes escénicas. Los participantes estarán divididos en cuatro grupos de máximo seis personas cada uno, con sesiones de dos horas y 30 minutos cada día y ensayos en un espacio de 60 metros cuadrados de construcción en su sede en el municipio Chacao del estado Miranda. Gracias. Gracias. Gracias.